¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! ¡Es América que pone el balón allá adelante! ¡Uh! ¡Atención! ¡Atención! ¡Pero en dos ocasiones! ¡En dos ocasiones! ¡Diego Valdés perdona! ¡Le regalaron el balón! ¡Le regalaron el balón! ¡Buen cabezazo! ¡Buen cabezazo defensivo al disparo! ¡Ustari! ¡Ustari! ¡A tiro de esquina! ¡Llegó para pegarle! ¡Richard Sánchez! ¡Y saca un balazo! ¡Aquí viene Pachuca nuevamente! ¡Otro servicio más! ¡El balón! ¡Remate Ochoa! ¡Ahora el mismo Ochoa! ¡El balón va cayendo cuando le peguen el cabezazo! ¿Quién hará la jugada de oro para brillar en la semifinal? ¡Prepara tu café oro y vive la pasión del partido! ¡Con café oro llegó el momento de brillar! ¡Gol! ¡De los Tocos! ¡Cierra Romario Ibarra por lado izquierdo! ¡Y acaba empujando la pelota para que Pachuca se ponga adelante! ¡Uno por cero! ¡Fútbol empujado! ¡Tercel! ¡Qué buena jugada para allá! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¡Intenta la media vuelta! ¡El disparo que se va a aparecer! ¡Parecía que le pegaba! ¡Se está encerrando! ¡Alcanza a tocar! ¡El disparo de Romario! ¡Saló justo a donde estaba colocado Memo Ochoa! ¡Garon el balón y tienen que venir ahora para un Félix Sánchez! ¡Este le pega! ¡Gol! 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 Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Mundo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la vuelta semifinal Liga MX 2022, América se enfrentará a Pachuca Recordemos que en el partido de ida quedaron empatados 1 a 1 y cualquiera de los dos equipos llegaría a la final Este juego está programado para el día domingo 22 de mayo a las 8 y 6 de la noche hora central de México Darwin Núñez en la mira del PSG Según indica el diario Jogo, el PSG se habría interpuesto en los intereses de Darwin Núñez y el Manchester United El medio informa que el club francés estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que tiene el artillero uruguayo con Benfica Ojo que el monto que estaría dispuesto a pagar haciendo un valor de casi 150 millones de euros Si te gustó el video apóyame con un like, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video, adiós